Nosotros trabajamos con los prejuicios en República Dominicana y fue la muestra que queríamos hacernos referencia a como la gente veía el rock, pero no era el rock como los prejuicios del rock, sino los prejuicios trataronlo a través del rock. Esa era la intención. Exacto, los prejuicios que tiene la sociedad ante este tipo de cultura. Esa sería la segunda historia. La primera era la historia per se del género musical. Es muy reciente, es una historia que se puede contar. Yo entiendo que la primera historia, ustedes encontraron entre las figuras que son muy representativas, y no solo eso, sino que son muy, promueven mucho su mensaje. Son tipos que creen en su... Exactamente. Y lo saben expresar, lo saben defender. O sea, esa imagen también del 2013, la discusión me ha sido del 2013, que no había tanta gente. Yo recordaba que había como más. Pero... Y ellos quieren hacerlo este año también. Yo quiero ver cómo. A partir de ese año fue creciendo. Y, por ejemplo, años posteriores, iban 2.000, 3.000 y pico de personas. Ajá, eso que yo calculo, calculaba siempre con más o menos 1.500 personas. Exacto. En el 2013 no había tantas, o por lo menos no se vio tantas. Lo han hecho en el olímpico. Ah, no, en las primeras, sí. La primera imagen es que hay en los 90. Era otra, ¿no? Era otro movimiento. Porque él le hizo mucho daño. El caso de Yena Saibar, que no tiene nada que ver, pero se juntó. Bueno, yo no sé si uno, si Molineo o Redondo, era metalero, pero se juntó. En ese caso. Luego, lo del hijo de la presentadora de televisión, de Tania Báez. Ah, sí. En ese caso. Ese es más cercano en el tiempo, pero ese sí fue en medio de una actividad del metal. En una discoteca, y ahí sí. Ese le dio duro también. Sí, ese fue otro caso también, que es como el chamán chacra. Y este último golpe del chamán chacra, que ya la gente lo tiene como olvidado. Nosotros porque quizás lo mencionamos en la clase, pero después de la pandemia hay como poca cosa lo de chamán chacra. ¿Desde qué ustedes sienten como público cuando lo ven? Bueno, ¿verdad? Como silencioso. A ver. A mí sí me gusta. Tiene un buen material de archivo, muy buen material de archivo. Yo considero que habría que corregirlo, la colorización. Le decía a Rafael que habría que buscar más material en la realidad. Yo lo contaría, pues es una sugerencia. Yo lo contaría como alguien que quiere contar ese documental. Y le agregaría eso. Ese material. De dos jóvenes, uno que le gusta, otro que no le guste. Si lo quieren hacer tipo el Quijote, que sean la figura en... Yo creo que la primera y la segunda historia de este documental es tan fusionada, que al final se pone... Yo preferiría ponerlo así. Hacerlo más cinematográfico con alguien. Porque al final de cuentas, el problema de Shaman Chakra, y es lo que te dijeron, y cómo tú sacas esto después de ese hoyo, cómo tú lo levantas después de que se hunde así como este tipo. Sí, porque después del caso de Chakra, que creó más la incertidumbre o el prejuicio de que eso es diabólico, ese tipo de música no es nada bueno. Y subió tantas expectativas en cuanto a que no, no, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Que fue una batalla con referencia a eso. Incluso cuando estuvimos hablando yo con mis compañeros y eso, y le hablamos del caso de Shaman Chakra a Jason, el balbú, se molestó mucho porque él entendía que nosotros lo estábamos, lo estábamos prejudiciando con eso, lo estábamos enjuiciando en base, y háblame de esto, y qué fue, y esto. Entonces, porque ellos se conocen. Sí, entonces, Shaman conoce a Jason porque Shaman es mucho más joven. Sí. Sí, entonces él tuvo que, tuvimos que dejarle claro, no, no estamos en contra de eso, solo queremos saber qué fue lo que pasó. Exacto, saber tu opinión. Pero se molestó. La entrevista por Zoom, que lo deja claro, la oposición, que es cierto, y es como él dice, la gente que mata a su mujer, oye bachata, pero también oye salsa. Él no le dice, oye salsa, pero nosotros lo sabemos, que mata a su mujer. Oye, lo que sea, lo que sucede, y eso sí, ahí yo creo que es lo que iba a decir, usted tiene que fortalecer esta entrevista. Claro, Hitler era fanático de Beethoven, imagínese Beethoven, la música tan hermosa, pero Hitler le ha gustado, y qué vamos a hacer. Dejamos de ver a Beethoven por eso. Beethoven no tiene culpa. Dejamos de ver a Friedman, y el que interpretaba Hitler, ¿no? Eso es muy bueno. Esta entrevista, con esta descripción que le hace, él dice, y él, por ahí es que ustedes tienen que irse, me parece. No sé cuándo, cuando el presidente va a ver. Es que lo que plantea, ¿cómo que se llama ese? Pues yo lo conozco a él también. Pero me olviden nombre. Ariel Sánchez. Que es la realidad, pues yo dije, yo voy a votar. Cuando, él lo dice, lo que cambia es la estética. Por ahí es que ustedes tienen que ir. Y si te van por ahí, Rafael, lo que quieran seguir contigo, lo que quieran seguir contigo, tienen un proyecto que va a salir a los medios. Porque va a generar controversia. Es la estética, dice Sánchez. Lo que cambia es el ser. Por ahí ustedes tienen que irse, es la estética de este tipo, hace lo que hace, porque está loco y tiene problemas. Ya hablamos, yo le dije, literalmente él era satanista, creía eso. Y él lo cuenta, bueno, que tú eres un estúpido, te volviste loco, separaste y uniste la estética con la psicología. Entonces, la estética gótica, la estética, no, porque tampoco demoníaca la estética del metal, pero la estética caótica, que sí lo es del metal. Tú lo llevaste a una psicología caótica y te convertiste en demoniado. E hiciste cosas que son de demonios, violar de niños, matar de niños, matar de animales. Eso va más allá de la locura. Y el tipo no te loco. Por eso lo hablamos. Ahora, la estética es lo que le dice. La estética es la que él coge. Y si se van por ahí, ahí sí cuenta su segunda historia de los prejuicios. Porque el gran problema, que me parece a mí que tienen los prejuicios dominicanos, es que son estéticos. Pero nosotros no somos racistas, como dice la gente. Como lo venden de afuera. Es una verdad. Porque somos vanidosos. Porque si el moreno no es feo, no importa. Y si la morena es bonita, el blanco más blanco en la embaraza. Si tiene cuarto no importa tampoco. Tampoco, porque la estética, porque si se evite eso. Bueno, también el de la desigualdad social, como dice en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, que le decimos al rico, ven, siéntate aquí. Y al pobre, mira, por ahí, ponte la esquina. ¿Cómo es el que tiene cuarto no importa? No entiendo, Lula. Profesor, que aquí, que aquí a la gente no importa lo que tú seas. Si tú tienes cuarto, aquí no se meten contigo. Pero un ejemplo, si tú eres blanco y pobre, y te evitas esto, que sé yo, no te van a hacer, no te van a discriminar tanto con una persona morena. Pero igual te, sí, igual te... Igual te discriminan, pero aquí lo que a la gente le importa, si tú tienes cuarto, no importa lo que tú seas y todo lo que tú hagas, ya. Sí, somos validosos, te creemos mucho en el tercer postulado del arte clásico, de que el oro es bello. Bueno, también, dice Juan, pero el gran problema es en la estética. Los provincios dominicanos son muy estéticos, son muy superficiales. Y el tipo le da esa... Y como él lo dice, con esa fuerza, ustedes tienen que trabajar eso del estético. Si lo quieren ampliar, eso es una posición que... Yo entiendo que este trabajo les da a ustedes, si lo quieren de aquí hasta el final de la carrera, para hacer su tesis. Ok. Si lo quieren, si lo motivan. Porque es que es sobre la música. La música siempre tiene público. Entonces, cuando tú juntas música con asesinato... Entonces, entramos de una vez... Y el siguiente para... Ok.